Quiero hacer este video porque tienen que empezar a trabajar en sus casas. Y pues en el transcurso del día estoy yo al tanto del grupo para si hay alguna duda al poder resolverla o dar orientación a los papás o si requieren algún otro material, pues también proporcionarlos. Entonces ahora vamos a ver otros nuevos fenómenos naturales. Puse fotos de los 1 a 2 años. Y no sé si me ven. Sí, sí, la vemos. Y hoy vamos a trabajar con algo muy importante. Las descripciones. Las aplicaciones que estamos manejando en la institución es la modalidad de clases virtuales. Con ayuda de herramientas digitales al alcance de todos. 15 de mayo. Día del maestro. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. CENTE. 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 CENTE.